Y el día sigue hermoso, caramba, como hermoso también está el día de hoy. Aquí en Día a Día tenemos ahora la compañía del licenciado Luis Fortuño y también del licenciado Pedro Pierluisi, a quien damos ya cordialmente la bienvenida. Muchas gracias, Dagua, un placer estar aquí, de verdad que sí. Y el día está precioso afuera, ¿sabes? ¿Verdad que sí? También, azul. No, pero tú sabes, Papá Dios nos ha regalado un día precioso. Ojalá sea así el 4 de noviembre. Bueno, antes de entrar a las preguntas, me gustaría saber una reacción, si tuvieron oportunidad de ver al gobernador en el día de ayer expresarse a través de la televisión y también la radio, algún comentario que quieran hacer, si tuvieron oportunidad de verlo. Mira, yo creo que el pueblo puertorriqueño se siente igual que yo, no lo hemos creído en el pasado, ahora tampoco, hay unas explicaciones que le tenía que haber dado a los 23 puertorriqueños que eran miembros del gran jurado. Ellos decidieron que había causa, desgraciadamente, porque a Puerto Rico no le conviene esto, pero que había causa para acusarlo criminalmente por 24 cargos de corrupción. Y pues, realmente no lo has explicado, pero nosotros vamos a seguir hablando de cosas positivas, de cómo vamos a arreglar la economía, echarla adelante, de cómo vamos a atender los problemas de educación. Educación especial es un tema que nos atañe bien de cerca. Y él, pues, le corresponde todavía atender esas cosas. ¿Qué, Luis? Bueno, sí, lo que él quería era que le diera pena al pueblo por su situación. Yo creo que el pueblo, si acaso, lo que tiene es pena de lo que hemos vivido estos cuatro años. Porque su gobierno, ciertamente, no ha dado resultado. Portuño, Luis Jorge Rivera, de la coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste, desmintió que el que usted apoya esta iniciativa y acusa de que uno de los desarrolladores dos mares sea uno de sus empresarios. Mira, es una pena que haya personas que alegan que apoyan el ambiente y que se dedican a la política. Él es uno de ellos. Desde el 95, yo logré en unas reuniones que hubiera un consenso entre ambientalistas, personas que querían hacer desarrollo, líderes comunitarios y líderes municipales en esas zonas, y logramos un plan de manejo adecuado para preservar el área y un desarrollo sustentable. Eso llegó a la Junta de Planificación, se aprobó y el gobernador de entonces lo firmó. Cualquier cambio a ese plan, que yo estoy de acuerdo, siempre hay que estar en cambio todo el tiempo, yo creo en el cambio, pero tiene que ser por consenso nuevamente. Personas que están metidas en la política como este señor, pues mira, yo ni me reúno con él ni voy a contestarle. Voy con Pierre Luis, y ser comisionado residente se ha convertido en un trampolín para llegar a Fortaleza. ¿Será su caso eso en el 2012? Hay gobernador aquí para un rato, no, no. Yo estoy enfocado en Washington, así siempre he sido yo, muy apasionado, muy intenso, así que eso está fuera del panorama, el gobernador es de Fortuño. Fortuño, hay dos momentos en su vida política que quedan bien marcados, por lo menos que el pueblo recuerda, bastante fuerte en su recuerdo. Como es el haber llamado cáncer a Rosselló, y ahora, cobarde al gobernador. ¿Usted se arrepiente de esos comentarios? Bueno, mira, lo primero es, tú sabes, mi estilo de hacer política, de hecho, yo tengo una buena amistad con los dos otros aspirantes, a comisionado residente de Vigna y Sarri Mora, que ahora aspira a la gobernación, pero esto estoy hablando cuatro años atrás, y Roberto Prats, que pues también sigue obviamente en el Partido Popular. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del gobernador, se metió con mi esposa, y yo le dije hace semanas atrás, mire que no hay problema, que se meta conmigo, pero no con mi esposa. Mi esposa es una extraordinaria madre, hija, esposa, y encima de eso es una gran abogada, al punto que hasta ha redactado preguntas de la revalida de la abogacía. Y él insistió nuevamente la semana del debate. Bueno, pues yo le dije lo que entiendo que cualquier otro esposo, en condiciones en que yo estaba, hubiera hecho. En esa cámara que usted estaba mirando anteriormente, la vamos a ponchar nuevamente, quizás nos esté viendo el gobernador Aníbal Acevedo Vila. O nos está viendo. ¿Qué usted le diría al gobernador en relación a ese mismo tema? Bueno, yo creo que yo le he hablado bien claramente, y voy más allá. Yo no tengo el placer de conocer realmente a su esposa, a la señora de Acevedo Vila, pero nunca se me pasaría por la mente, nunca se me ocurriría decir nada impropio ni nada negativo de ella, todo lo contrario. Yo entiendo que el adversario es usted, no es su esposa. Pierre Luis, se rumora que para el 2012 los rosellistas lanzarán a Ricky Rosselló para la gobernación, al punto que aseguran que se le verá en la alcaldía de Manatí. ¿Sabe usted algo acerca de esto? No, yo conozco a Ricky Rosselló, es tremenda persona, y si desea incursionar en la política, bienvenido será, pero definitivo que yo no veo eso en el panorama, porque vuelvo y repito, Luis Fortuño va a ser un tremendísimo gobernador para Puerto Rico, y en el 2012, si Dios quiere, estará buscando su reelección. Somos amigos hace 30 años, ¿sabes? Ya tú sabes, ya tú sabes. Bueno, pero es lindo que él crea tantos, ¿verdad? Pero es un equipo real, o sea, es un equipo de verdad, nuestras familias se conocen, yo he tenido el placer de conocer al resto de sus padres, sus hermanos, su hermana Cari, o sea, realmente pues tengo que decir que nosotros, llega el momento en que hay veces que estamos en reuniones y nos miramos, ya sabemos lo que tenemos que hacer de mirarnos. Antes del 4 de noviembre, Fortuño, ¿el país estará claro sobre la situación de los 90 mil dólares? Es bien claro. ¿Qué se le achaca? Esto es bien sencillo. Antes de yo ser comisador residente, mi esposa, como al día de hoy, trabajaba fuera de la casa, igual que lo hace hoy en día y lo ha hecho por 23 años, y se rindió el servicio, lo informamos en la planilla, a diferencia de Acevedo Vila, que hubo mucho dinero que no informó en la planilla, por eso tiene los 24 cargos de corrupción, y pagamos las contribuciones, eso es todo. Ah, y pagamos también la patente municipal en el municipio, o sea, que se pagó todo. ¿Cuál es el issue de verdad? Y yo he añadido, la mejor evidencia de que eso fue algo legítimo es que se incluyó en la planilla. Cuando tú tienes algo que esconder o es algo ilegítimo, es que lo dejas fuera de los reportes de la planilla. O sea, por ejemplo, como el caso de Acevedo Vila, los viajes a China, la salda de las tarjetas de crédito, los trajes Brioni, todo eso, que es muy distinto, muy distinto. Queremos darle las gracias a ambos por haber sacado de su tiempo, que sé que ya estamos a finales de campaña y pues están bien ocupados todos, pero le damos las gracias por sacar el tiempo para dedicarle a nuestro público de día a día y me gustaría que aquí en Cámara hiciéramos el compromiso porque nosotros aquí en día a día, el martes, el día de las elecciones, ¿verdad? Pues cada cual va a ir a hacer su voto responsablemente y vendremos acá a trabajar dos horas. O sea, que empezamos de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¡Ay, qué bien! Pregunto, Fortunio, pregunto, Piedre Luisi, ¿podrían ustedes hacer el compromiso de estar aquí en nuestro programa? Nos encantaría, por supuesto que nos encantaría, es cuestión de trabajarlo, y si Doña Plinia estuviera por ahí, a lo mejor hasta podemos almorzar. ¡Ay, mira! ¡Ay, Dios mío! Por lo menos que le pongan a cantar la loto. ¡Adiós! No puedo, no puedo. ¿Se puede? ¿Podríamos hablar de usted? Me encantaría pasar un momentito por aquí, claro, pero siempre dice, ¿Pero Doña Plinia va a tener almuerzo o le tenemos que traer almuerzo? No, como está la economía, mejor no metese en esos líos. No traigan nada. No traigan buenas noticias, ¿verdad? Bueno... Público lo que le hace falta... Esperanza, esperanza es lo que estamos trayendo. Esperanza, la cosa está bien mala. Vete a votar, vete a votar. Yo voto, yo voto en Puerto Nuevo. El cambio comienza con tu voto, recuérdate. Ah, sí. Todo el mundo tiene que votar. Sí, yo voto en Puerto Nuevo. Ah, ya ves, muy bien. Qué lindos son los dos, ¿verdad? Ah, no, no. Este, Fortuño. Espera, espera. Hasta el hijo de Pierluisi me ligue yo ahí. Una pregunta. Si quieres te lo traigo de nuevo. Traigo, traigo. Tengo una pregunta que me parece... De salir gobernador, Fortuño. ¿Usted vendría un día a la semana? Me encantaría, me encantaría si me lo permite. Claro, me encantaría porque es una manera de uno estar en contacto con la gente. Me encantaría, definitivamente. El compromiso está hecho para el próximo martes. A ver si cuesta. Pero ella siempre es así o es de vez en cuando. Es de vez en cuando. Llévatelo un ratito contigo. Venga a la casa y cómprese tres perros. Mira, mira que te lo lleve para tu casa, dice. Ay, Dios mío. No, va a chequear al hijo de Pierluisi lo que va a hacer. Venga acá, mi amor. Bye, bye. Vamos a la pausa y regresamos con Plinia. Mi vestuario especialmente diseñado y a la medida es gracias a Sasteria Caney, un teléfono 725.